La unión de transporte por carretera trata el 10 de diciembre de aunar conceptos para tener un verano protegido. El mercado de camiones cayó un 2% en Uruguay, pero Volkswagen creció un 17%, según Miguel Remeseiro de Volkswagen. J.M.C. estrena el Touring Furgón Mediano para la última milla de la logística uruguaya. Aeolus, Donfén y XMG, apoyados en el grupo Barriola Uruguay, unifican fuerza para ventas y posventa en la nueva realidad del COVID-19. Mercedes-Benz presenta la Sprinter 311, el utilitario mascarón de prueba en Volkswagen Latinoamérica. Empresa Kluger, Sebastián Kluger, su responsable, es muy importante saber interpretar qué es lo que necesita el mercado y cómo le podemos agregar valor a la cadena de suministro. Marco Polo Uruguay con Marco Bus, brindando seguridad, posventa y mantenimiento preventivos y predictivos. Yuton cierra el año con más de 50 unidades convencionales, híbridas y eléctricas. La Cámara de Transporte Metropolitano, con su presidente Juan Escalione, el STM y el CGM, presentan afinidad en un 100% en la nueva realidad con bioseguridad en el transporte al 100%. Estas fueron las noticias para Transporte Uruguay, desde Tito Silveira, desde Montedillo, Uruguay, para Radio Omnibus. Que pasen bien. Chau, chau.